La familia siempre marca al ser humano y esto hoy lo vemos con nuestros invitados. Yo comencé a cocinar porque yo veía a mi mami, mi abuela y mi otra abuela cocinando. Elisa, ve yo la mini diva de la cocina. Yo les voy a enseñar a cocinar. Gran parte de mi personalidad, de mi fuerza, ha tenido como resultado el hecho de que mis padres me educaron muy independiente. ¿Y por qué la política? La política era el espacio que nos unía como familia. ¿Por qué pota leche? Utilicé un cartón de leche que encontré en una revista para generar un currículum. Me dan el trabajo en la agencia y cuando empiezo, siempre entonces se refería a mí como el del pota leche. Ya me está allá del pota leche. ¿Pota leche? ¿Pota leche van a cambiar? Ser humano, todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.